¡Viva! ¡Se valen las porras! ¡Se valen las porras! ¡Vamos para el 23! ¡Y que suene el 23! ¡Sabroso! Oye mamá, oye, oye mamá Si quieres yo te invito Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres vacilar Hay mamá en el 23 Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Te invito a echar un pie Agárreme la voz, agárreme la voz de mamá Te invito a echar un pie ¡Suscríbete! 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 ¡Ay mamá! Organización Zapata Kiss Pero que sabor Ray Ay mamá Te invito a echar un pie Permítame la fiesta Ya llegó la policía Te invito a echar un pie Y el viejo te había invitado mamá Te invito a echar un pie No pudo ser, no pudo ser el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Vente pa' acá vacilar un pie Te invito a echar un pie Ray Pérez para todos ustedes